Una carta con 11 puntos petitorios. ¿Creían estos güeyes que ya soy santoclos? Primero, sí, primero, 2.500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron, y puro bandido. Tercero, esta sí, yo sigo incrédulo, mi hija. No pagar impuestos los siguientes cinco años. ¿Quién se iba a imaginar que la huelga de guionistas y escritores de Hollywood iba a impactar tanto en la vida política de nuestro país? Porque déjenme decirles, alguien les tuvo que pagar a uno de estos escritores o guionistas en Nuevo León para escribir el novelón que vivimos el fin de semana pasado en este estado, que tenía giros de tuerca que ni Lo Soprano, que ni Breaking Bad, que ni Succession. Se imaginaron, vaya novelón que vivimos en Nuevo León. Las tensiones entre el Congreso Estatal y Samuel García alcanzaron grados altísimos, al punto que llegó a haber dos personas que se proclamaban gobernadores del estado, Luis Enrique Orozco y Samuel García. Hace apenas unos minutos vivimos el último episodio de esta novela, después de varios días de los que se insistió en dejar de lado a Samuel García. En conferencia de prensa, el Congreso de Nuevo León y Enrique Orozco dieron a conocer que con el aval de la Suprema Corte de Justicia se hacen a un lado para que García Sepúlveda reasuma sus funciones como gobernador. He decidido, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León. Bueno, sobre este choque de trenes que se vivió en estos días en Nuevo León y Movimiento Ciudadano, el presidente López Obrador declaró en la conferencia matutina que debe leerse en clave de las elecciones del próximo año y calificó el episodio como politiquería. Lo que sí debe saber la gente es de que se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones, porque se le lanzaron los del PRI y los del PAN. Más que nada el jefe del bloque conservador, Claudio X. González, se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato. Vamos a hacer el resumen de la temporada 1 de esta serie que se llamó El juego de la silla en Nuevo León. El fin de semana hubo dos personas que se autodenominaron gobernadores de Nuevo León. Por un lado estuvo Luis Enrique Orozco Suárez, nombrado por el Congreso local desde el miércoles 29 de noviembre, luego de que le otorgara el Congreso la licencia a Samuel García, la cual había solicitado para participar en la precampaña de Movimiento Ciudadano. El problema es que tras una serie de recursos legales, no operó la licencia del Congreso para que Samuel García se separara del cargo y se le pasó el plazo de medianoche del viernes para registrarse como precandidato por Movimiento Ciudadano. Una vez que Samuel García no se pudo registrar, el Congreso sí hizo efectiva la licencia para separarlo de su cargo. Entonces, Samuel García estaba por quedarse como el perro de las dos tortas, sin candidatura y sin gubernatura. Por eso, el sábado 2 de diciembre decidió regresar a tomar funciones y dejó de lado sus aspiraciones presidenciales para 2024. Sin embargo, para cuando Samuel García intentó retomar funciones, el Congreso insistió en que ya había nombrado a un gobernador interino, a Luis Enrique Orozco, y que Samuel García podía hacer lo que quisiera por seis meses menos candidato presidencial o gobernador del Estado. En ese momento, llamó la atención la participación de la Suprema Corte de Justicia, quien en una decisión de última hora el viernes en la noche le dio la razón al Congreso de Nuevo León y avaló que Luis Enrique Orozco fuera el gobernador interino. Precisamente sobre esta decisión de la Suprema Corte a altas horas de la noche, el presidente López Obrador denunció que prácticamente la Suprema Corte estuvo de guardia hasta altas horas de la noche esperando a que llegaran los oficios para decantarse a favor del Congreso de Nuevo León, dominado por el PRI y el PAN. Y se unieron todos. Desde luego, ¿cómo iba a faltar la Suprema Corte? Me llamó mucho la atención. Iban a decidir creo que el viernes o el sábado en la noche, ¿no? El viernes, y empiezan amparos y contraamparos, pero a las 11 de la noche los vecinos para caer, ¿verdad? Tenían las luces prendidas, me estaban informando, como si fuese de día, esperando. Y de guardia, la INES, el ministro. El presidente criticó nuevamente a la Suprema Corte de Justicia y también al Congreso de Nuevo León e hizo un llamado a que no se olvidara que Samuel García había sido electo democráticamente, además denunció que intentar bajar así a Samuel García era casi como intentar dar un golpe de Estado. Nunca pases hasta de dar un golpe de Estado porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, está interesante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar? Por ejemplo, si no lo dejan regresar, que la Corte diga que ya está destituido. S.P.R. Informa. Tus causas son noticias. S.P.R. Informa. S.P.R. Informa.